La Morocha Es experta en el arte de amar Y a los muchachos los saca a bailar Tiene una onda espectacular Porque es una morocha sensacional La Morocha, la Morocha La Morocha te va a matar La Morocha, la Morocha La Morocha te va a matar La Morocha, la Morocha La Morocha, la Morocha La Morocha te va a matar La Morocha, la Morocha La Morocha, la Morocha te va a matar Él es experta en el arte de amar Y a los muchachos los saca a bailar Tiene una onda espectacular Porque es una Morocha sensacional La Morocha, la Morocha La Morocha, la Morocha La Morocha, la Morocha La Morocha, la Morocha